Por las calles de su pueblo, al que tiene el deseo de gobernar el próximo mes de enero, Arnoldo Saldas, candidato del PRD a la Alcaldía de General Cepeda, promociona su imagen mediante un perifoneo. Solo, sin asesores de campaña ni equipo que lo ayude, el aspirante asegura que no pide el voto de los habitantes de su pueblo. He pedido el voto. Únicamente les he pedido que lo razone. Ahorita yo creo que ya debemos de cambiar eso. La gente debe razonar su voto y son libres de votar por quien ellos quieran. Yo se los pido otra vez, lo vuelvo a reiterar, que lo valoren porque es la decisión de ellos quien puede hacer cambiar a un pueblo. Los cuatro que estamos participando para eso, yo creo que la gente debe hacer conciencia y ver por quién van a votar. En su recorrido repartió pasteles a las madres por su día y dio a conocer su principal propuesta. En mis propuestas que tengo ahí es un apoyo total al sector agropecuario porque lo conozco, que no hay mercado para nuestros productos. Y más, en el sector campesino estamos muy atorados. De andar tocando puertas yo creo que ya a nivel federal. Agregó que los proyectos que los campesinos necesitan solo los expide el gobierno de la república para fortalecer la producción de la leche de vaca y la de cabra, sus derivados y la siembra. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado. Gracias. Gracias. Gracias.